El noticiero es presentado por Seller y The Boxing Showcase. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, feliz año 2022, un abrazo con todo el cariño del mundo y a darle con todo mi querida raza. Vámonos pues con las noticias del día de hoy en No Puedes Jugar Boxeo desde la capital mexicana. Les platicó Kioka doblegó a Fukunaga en defensa del título de la Organización Mundial de Boxeo. Sí, Kasuto Ioka ahora con récord de 28 victorias, 2 derrotas, 15 knockouts, ganó por Decision Unánime en 12 episodios en las tarjetas. Fue 118, 110, 16, 12, 15, 13, derrotando al retador número 6 rankeado mundial, el zurdo Ryoji Fukunaga, quien quedó con foja de 15, 5 y 14 knockouts. Con esta victoria, Kasuto Ioka logra la cuarta defensa de su título Super Mosca de la OMB que conquistó en 2019 allá en la ciudad de Chiba, Japón, al imponerse por knockout técnico en el décimo episodio al filipino Aston Paklit. Bueno, y para el japonés hay talento latino en su futuro. Está el Gallo Estrada, está el Chocolatito y está el Príncipe Cuadras. Vámonos con el King Kong Ortiz que noqueó. Por cierto, de manera espectacular, en seis episodios a Martin C. Y el cubano Luis, el King Kong Ortiz, salió avante después de recuperarse de dos caídas para regresar en grande con un knockout técnico en el sexto capítulo sobre el escampeón mundial, el pesado Charles Martin. Esto fue en el combate estelar de una cartelera que se llevó a cabo el 1 de enero allá en el Seminole Hard Rock Hotel en Casino en Hollywood, Florida. La verdad que fue una pelada interesante. Frank Sánchez también ganó vía tarjetas y estuvo Canelo. Pero bueno, un duísimo gancho de izquierda lanzado por Ortiz, el King Kong, puso en malas condiciones. A Martin prácticamente lo dejó noqueado de pie y el cubano aprovechó el momento para lanzar todo, todo a su arsenal y sacó todas las balas para liquidar pues a su rival. Y ojo raza, sabemos que Ortiz es un veterano, sí. Sin embargo, después de noquear al ex monarca, el King Kong deja en claro que está para cualquiera en la división. Y se me antoja verlo desde ya, en un tirote México-Cuba, ante mi querido Andy Riz Jr. Vámonos con noticias no muy buenas para el boxeo. Y es que resulta, perdón, que el boxeo inglés suspendió en enero toda actividad debido a la pandemia. Sí, la Junta de Control de Boxeo Británico, debo decir, suspendió todo el boxeo en enero para permitir que los médicos y expertos médicos, valga la redundancia, prioricen su trabajo con el Servicio Nacional de Salud durante la pandemia del COVID-19. Obviamente con esa nueva ola. La Junta confirmó a Sky Sports News el día del Año Nuevo de la decisión, la que habían tomado por supuesto, contra la pandemia del COVID-19. Y es que los médicos y expertos deben priorizar todo el trabajo para saber qué viene en cuanto al boxeo. Y no solamente boxeo, seguramente, eventos grandes. Esto significa que la pelea entre Chris Euban Jr. y Liam Williams será programada para el 29 de enero y se retrasará, pues, está programada, recordemos, para el 29 de enero y se va a retrasar hasta febrero al menos. Fíjense, siguiendo el consejo del panel médico de la Junta de Boxeo Británico de Control, los torneos de boxeo bajo la jurisdicción de este ente serían suspendidos durante el mes de enero, decía la Junta en un comunicado. Y fíjense bien, se llevará a cabo una revisión adicional por parte del panel médico y los comisarios o los comisionados también antes del reinicio planeado este febrero. La verdad que recordemos que Inglaterra albergó mucho boxeo, pero bueno, hay que pararlo. Y vámonos con los ganadores a los premios del 2021 de No Puedes Jugar Boxeo. Pelea del Año, Fury Wilder número 3. Entrenador del Año, Eddie Reynoso de Guadalajara para el Mundo. Knockout del Año, el que le propina Valdés a Berchel. Peleador del Año, Canelo Álvarez. Peleador del Año, la princesa azteca Jackie Nava. Y cerramos con el prospecto del Año de Puerto Rico para el Mundo, Sander Sayas. Hasta aquí las noticias, mi querida raza. Pero quiero cerrar con esto, un mensaje muy cariñoso. En este 2022, primero y principal, hay que darle con todo, con mucha fe y mucho ánimo. Pero entiéndanlo de esa manera, hagan lo que ustedes quieran. No en exceso, no afectando a nadie, pero si no les llena su trabajo, si no les llena la situación que viven, busquen hacer lo que aman y lo que les encanta. Se los digo de todo corazón, raza. A nadie le tienen que alcanzar, no solamente hoy, sino nunca, para comprarle sus sueños. Ustedes son capaces de generar, de crear y de hacer, con todo respeto, sin afectar a nadie, lo que les venga en gana. Yo, en lo particular, disfruto enormemente lo que hago. Tengo un jefe enorme que es Dios, una familia bellísima que es lo primero. Y hago lo que en verdad me gusta. Yo los invito, raza, a que si están inconformes, si no le están pasando bien en la situación que fuera, y sobre todo laboral, hay opciones. Arránquense con Uber Eats, sueñen y vayan preparando su proyecto. Apunten al bosque, no vean el árbol. Y si no están cómodos en este 2022, desde ya cambien la actitud y hagan lo que les venga en gana. Les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. No sin antes recordarles que nos sigan, por favor, en todas las redes sociales. Arroba NPJ Boxeo. Suscríbanse al canal de YouTube. No puedes jugar boxeo. Y nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping ponganicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo, raza. Y así es de que, lo mejor de lo mejor en este 2022, raza, y a darle con Tocho Morocho. El noticiero fue presentado por Seller y The Boxing Showcase.